Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En este video estamos en un juego nuevo que vamos a tener aquí en el canal. Se trata de nada más y nada menos que Maximum Carnage, Spider-Man y Venom. Teniendo en cuenta que ya próximamente van a estar las películas de Spider-Man, de Venom y de Carnage, pues me pareció buena idea jugar a este juego que están viendo en pantalla. Y bueno, la historia es muy sencilla. Carnage, el villano principal de esta historia. Spider-Man y Venom, los héroes de esta historia. Entonces, mientras vamos jugando, les voy a platicar más o menos cómo va a estar la historia. Entonces, pues empezamos. Bueno, aquí hay muchos personajes, ¿no? Muchos héroes de Marvel. La gente que no lo sepa, Maximum Carnage es un cómic, un cómic de la vida real que trata la historia de Kletus Cassidy, el sujeto que aquí ven esposado, amarrado a una cama. Este sujeto, pues es un psicópata, asesino, sanguinario, con problemas mentales y en algún momento parte del simbionte de Venom cae en su cuerpo lo que lo convierte en Carnage, nuestro supervillano por excelencia. Pero bueno, empezamos. Aquí estoy con Spider-Man. Me encanta este juego. Yo lo jugué de niño muy poquitas veces y jamás lo pude pasar. Llegué como que a menos de la mitad del juego y hoy nuestro objetivo es pasarlo. Bueno, durante el transcurso de estos videos, ¿no? Vamos a convertirlo en serio. Vénganse. Pap, 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 pap. Me encanta, me encanta. Spider-Man es mi superhéroe favorito para la gente que no lo sepa. Y es obvio que este juego es uno de mis favoritos. Vean lo que puedo hacer. Poltereta y patadas. Muy bien. Aunque puede parecer un poco monótono los golpes. Tat, tat, tat. Y ya. Es muy divertido. Y yo les recomiendo, sinceramente, que busquen la manera de jugar este juego en sus aparatos, computadoras, Super Nintendo. Lo que tengan a la mano porque es excesivamente adictivo golpear a gente. Vamos, 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 vamos. La verdad, soy muy bueno en este juego. No sé por qué no lo pude pasar nunca cuando fui niño. Más adelante lo averiguaremos. ¿Quién sabe en qué estaba fallando? Ya no me acuerdo, la verdad. Pero en algo fallaba. No sé qué. Pero algo fallaba. Muchas veces. Muchas veces. Me acuerdo que este juego me estresaba en algún punto. Pero no recuerdo en cuál punto. Ya veremos en qué en qué me estaba estresando. Sencillo, sencillo. ¿Qué pasa? Vamos. Te estabas escondiendo. Eso. Y no le di. Muy bien. Vente. Por favor, denme enemigos de calidad. Estos sujetos de aquí son muy débiles. Me decepcionan. Ven. Uh, una vida. A ver. Vente. Ah, no. Ya me pegaron los golpes. Vente. Eso. Era un periódico. Y no le di. Qué tonto estoy. Eso. Esta es la parte final de este nivel, yo creo. De aquí en adelante creo que se pone más bueno todavía. Muy bien. Yo recuerdo que aquí yo tenía un truquito muy padre para matar a estas chicas de aquí. A ver si me sale. Eso. Miren. ¿Vieron? Eso sí es técnica de calidad para jugar juegos. Muy bien. 60 por ciento. Muy poco para mi parecer pero bueno. Team. Ok. Vamos a escalar. Yo recuerdo que aquí me lanzaban rayos. Sí. Ahí están los rayos. Tengo que esquivarlos. Seguir mi instinto arácnido. Muévete. Vamos, 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 vamos. Dale. Ok. ¿Qué es eso? ¡Órale! Mira. El doppelganger. La gente que no lo sepa doppelganger es el como no me va a dar. Me equivoqué. Le fallé a mi instinto arácnido. Les decía este, este de aquí miren. El doppelganger es el como el doble malvado más poderoso que Spider-Man y en este juego es lo que me estresaba yo creo este enemigo. Me estresaba mucho. El enemigo malvado de Spider-Man con ocho brazos y más fuerte y no hablaba. Algo así. Ah, pues de hecho aquí está. Eso. Y Ay, no. Oye Pat, no. Yo recuerdo que aquí podías tirar esto. Espérate. Quítate. Y no manches. Yo quería pegarle con el tambo de agua ese. Ni modo. Ok, este es JJ. Miren, aquí está Carnage. Me encanta Carnage. Ustedes van a ver la película. Yo estoy ansioso por ver la película de Venom y Carnage. Muy bien. Vámonos. Bueno, al parecer caí de un edificio muy alto y me golpeé. Pero aquí andamos al cianazo. Vamos. Mira. Ay, no. Me van a quitar una vida. Jamás. Eso nunca pasará. Vénganse. No son dignos para... Ya, me quitaron la vida. Es que se me van de los lados y estar golpeando de un lado y del otro es muy cansado. Pero lo podremos hacer. Vamos. Este juego está muy viejito porque qué juego de hoy en día golpeas tú mujeres a partes de GTA V. Este juego es machista. Muy bien. Vamos. Un tambo de basura. Ok. Excelente servicio. Vamos a seguir golpeando gente. vamos. Y toma. Muy bien. Eh... Acá está un corazoncito. Ay, me estresa que estén de los lados. A ver, háganse todos para allá. Toma. Vámonos. ¿Qué pasa? Ah. Vámonos. Vidas y corazones. Muy bien. Ay, me dio una patadota. Estos siempre me estresan porque son unos chavitos chiquitos y de repente son los que más vida me quitan. a ver. A ver. Déjate golpear. Híjole, no manches. ¿Dónde estás? Eso. Estos son dos xolos que les decía ahorita. Como son... Creo que son chavitos o no sé qué tan chavitos estén. No los distingo. No los distingo bien. Pero de algo sí estoy seguro es que son xolos. Como los de México. Vamos. Golpea, golpea, golpea gente, golpea gente, golpea gente. Eso. Una patada. Eso, perro. Vamos a escalar muros. Agarrar vidas. Y seguir golpeando a gente. Ese es el círculo de este jueguito. Golpear gente, agarrar vida y golpear más gente. Esto se está poniendo más interesante y hay más enemigos. Muchos más enemigos. Muchos más enemigos. Cada vez más. Vamos. Pero aún así no son dignos para mí. Eso, ven. Os invito a que alguien sea digno de enfrentarse a mí. Vengan. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ok. Un chico gordito. Vamos a golpearlo. Mira, no lo puedo tumbar. Está muy ancho de dimensiones. Toma, perro. Mira, sigue vivo. No por mucho. Me encanta porque así me desestreso golpeando gente. Si en la vida real no puedo golpear gente mínimo en el juego sí puedo. ¿Ves? ¿Qué tal, eh? Híjole, mira. No, 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 no. Uh, uh, uh. Ya siento la dificultad. Siento la dificultad. Poco, pero sí. Uh, uh, uh. Cuidado. Uh, uh, uh. Perdí. Bueno, mínimo ya fueron a mi rescate. Nunca estaré solo. Ok, me están curando. Llegó mi enfermera. Spider-Man sigue necesitando nuestra ayuda. Claro que la necesito. Voy a morir. Si no. Bueno, continuamos. ¿Qué sigue? La habitación. O el cuarto. Algo así. ¿Qué pasa? Uh. Excelente. Vente. Eso, perro. Lo tumbé. Ay. A ver, a ver. Eso. Uh. Ah. Levántate. Trepa paredes. Cuidado. Eso, perro. Muy bien. Ah. Ay, no. Me agarró. Vamos. Ah. Híjole, no manches. Está bien complicado aquí. Dos contra uno. Oh. Mira, eso sí me calienta. Ay, no. Ya me quitó una vida. Eso. Ya tumbé a uno. Eso, ya tumbé a los dos. Y, Carnage. Ah, no manches. Ok, ¿qué sigue? Esa es Chloe, creo, ¿no? Carnage en Nueva York. Y ya llegó a Nueva York. Edward Brooke. Un nombre casual. ¿Comienza qué? Una aventura secreta. No sé qué es eso. You, Carnage. Creo que tendremos que librarnos de ti. Espero hacerlo. No sé, no le entiendo al inglés. Les miento. Ok, aquí está Venom. Venom, Venom. Mi segundo favorito. El primero es Carnage. Ok, bueno, bueno. No sé lo que dice, pero creo que es obvio que quiere destruir a Carnage. Ok, muy bien. ¿Selecciona héroe? ¿Spider-Man o Venom? Ok, creo que esta elección la dejaremos para el siguiente video. Vamos a seguir en el siguiente video, continuando con la aventura. Vamos a ver cuál superhéroe nos conviene más, pero creo que va a ser Venom. Entonces, terminamos aquí. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar, suscribirse, compartirlo. Suscríbase a este canal. Síganme en Instagram, en Twitter y en mi podcast en Spotify. Y los veré en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!